Desde este laboratorio de la Escuela de Tecnología de Alimentos, sale la fórmula de leche que beneficiará a las mujeres africanas que se encuentran en estado de embarazo. Vanessa Córdoba comenta de qué forma surge la iniciativa. Bueno, nosotros nos inscribimos en la competencia Developing Solutions for Developing Countries, que nos designaba una región limitada del mundo para poder desarrollar el producto. Entonces, nosotros nos dimos la tarea de investigar sobre los países de esa región y terminamos seleccionando uno, que es el país de Sudán. A partir de esto, continuamos investigando cuáles son las materias primas que se producen y cuáles son los productos que se consumen en mayor importancia allá. Y entonces, como la competencia nos delimitaba que el producto tenía que ser alto en calcio, decidimos desarrollar una bebida láctea, ya que la leche tiene el mayor aporte de calcio de fuente natural. Y además, en nuestra bebida logramos incorporar otros micronutrientes que son esenciales durante el embarazo. Hierro, calcio, vitamina A y D y ácido fólico son parte de las propiedades esenciales de este producto. El mango y el banano forman parte de la receta que será presentada en Chicago, junto a dos finalistas más de la competencia. Nosotros consideramos que somos de esas personas que creen que con pequeñas cosas pueden lograr grandes cambios en el mundo. Entonces, la idea es lograr representar lo más grande al país, dejarlo lo más alto posible, traernos ese primer lugar, que es lo que todos queremos, por supuesto, y también lograr hacer que de verdad podamos ayudar a esas personas para las que estamos diseñando nuestro producto. A partir del 15 de julio, estos seis estudiantes llevarán en sus maletas ilusión, esfuerzo, solidaridad universitaria y también la propuesta a la que nominaron Jamil. Sí, digamos, ahora los que vamos a participar en la ronda final, que es esta la que vamos a ir a representar a Costa Rica en Chicago, competimos contra dos universidades de Estados Unidos, una de Canadá, dos de Indonesia, y nosotros que somos el único equipo latinoamericano. Entonces, eso todavía lo hace como uno tratar de esforzarse más para dejar a toda esta región en alto. Entonces, vamos a ir a hacer una presentación oral y tenemos que responder a las preguntas que se generen y probablemente podamos hacerle preguntas a los otros equipos, ellos a nosotros, y para decidir quién es el ganador de la competencia. A ellos, nuestra admiración y agradecimiento por representar fuera de nuestras fronteras a la Universidad de Costa Rica y a toda la región latinoamericana.